Muy bien, en el Mapuchito Noticias seguimos compartiendo nuestro espacio con los candidatos a intendente en la ciudad de Vierma y siempre que hacemos la introducción, vamos a estar hablando con Mario Sabatella, hacemos la aclaración es la primera en 37 años de profesión que me anoto preguntas como para que todos tengan las mismas los estamos grabando a todos para que después los que estén todos grabados los vamos a publicar para que ninguno diga a mí me grabó primero y me sacó o me publicó primero y el otro vino detrás entonces para darle claridad, todos las mismas preguntas, todos grabados, una vez que estén todos grabados ahí vamos a publicarlos en nuestro canal de Youtube, que seguramente lo vamos a publicar después de las elecciones que se yo, no es mentira, la semana que viene seguramente vamos a estar publicando todos los candidatos, los 9 para que, la idea cuál es, es que el vecino pueda escuchar la palabra del candidato con tranquilidad con mucho mayor cantidad de tiempo que el que se le puede dar en la radio o en algún medio gráfico acá tienen el tiempo disponible para contarnos todo lo que queremos saber y lo que seguramente a muchos vecinos les interesa y esa es la idea, que tengan esa oportunidad por eso además convocamos a los 9 candidatos y por eso además también vale la pena decirlo porque algún candidato me dijo ¿cuánto vale eso? en realidad no vale un mango porque no le pedimos un peso absolutamente a nadie, la idea es que los vecinos tengan ya que son fieles seguidores de Mapuchito la oportunidad de escuchar a los 9 candidatos y después elegirán al que se les ocurra, más allá de que algunos periodistas adictos a la información o algunos encuestadores adictas a los números se dan por sentado a los ganadores en todos lados nosotros creemos que la democracia se construye cuando el elector va a la urna y pone el voto y para que eso ocurra si lo hace con responsabilidad es una muy buena actitud y si además hay un medio que les permite escuchar a todos los candidatos los podrán analizar uno por uno en el momento justo para que después al domingo siguiente cuando vayan a votar sepan elegir con claridad y que nadie los lleve las narices para decirle a quién tienen que votar ni apostar a ganador como le dicen algunos encuestadores o respeto a algunos periodistas Mario Sabatila gracias por venir ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, buenas noches Bueno, en algún momento va a salir Así que, bueno, candidato intendente una vez más Sí Esto, digo, es un beneficio y un perjuicio Pregunto esto, beneficio en función de que estás hiperinstalado Vi esto que cuestionaba recién, ¿no? Los encuestadores te dan un posesionamiento de conocimiento en la comunidad muy importante Que eso después no se traduce en vota, digo, son dos mamopartes Sabes que, la verdad que esta vez, me criticaron más cuando fui por la tercera que por la cuarta Claro Ahora es como que... ¿Superaste a Ramo Costanzo? Bueno, la verdad que yo cuando decidí esta participación, es porque uno tiene vocación de hacerlo Yo me debo a mis compañeros Me debo a muchos vecinos de Viedma Que querían que fuera parte de este proceso electoral Y metimos para adelante Y es... Creo que hay que estar convencidos Y la verdad que hemos tenido una receptividad muy buena de toda la gente No pasaba en la otra elección Va por tercera, va por la cuarta Vamos Mario Bueno, estás convenciendo Estamos convencidos de que vamos por el camino Estamos convencidos de nuestras... De que vamos a ganar esta elección Estamos, pero muy convencidos Es decir, bueno, lo ven la gente Y bueno, hay que esperar, como decís vos, los resultados en la urna Esos son los que valen Y no las construcciones aritméticas Porque a veces hacen construcciones aritméticas Yo creo que este proceso electoral es una construcción aritmética Porque cuando vas a la encuesta En particular candidato por candidato Ganas a Batel Ahora, cuando te hacen un número, ¿no? Que si corta, que no corta Pierdo Bueno, yo estoy más convencido de que la gente Va a votar conforme a su convicción Y no conforme a números matemáticos Que la gente decida lo que quiera hacer Claro, bien así Bueno, la primera cuestión que queremos pedirte Que nos des una reflexión A ver cómo has llegado hasta acá No digo solamente en las cuestiones políticas Digo en la vida misma Vos sos un malagato que se fue a vivir a Viedma Hace una pila de años Si, en realidad Vos sabés que toda la vida fui ciudadano viedmense Porque desde que me enrolé Claro En aquella época yo no voté nunca en Patabones Me voté toda la vida en Viedma De los 16 años soy ciudadano viedmense Por más que viví en Viedma a partir de los 26 Claro Pero me considero un viedmense Pero también quiero a mi lugar de origen Tenés cuidado porque el problema está en el territorio de Maragato No, pero vos sabés que También era una de las cosas que antes me criticaban Claro La campaña anterior fue esa Y ahora Un maragato va a conducir un municipio de Viedma Fue eso Pero llevo treinta y pico de años Bueno, mis hijos Mi hija nació en Patagones Porque el médico ya tenía Pero mi hijo nació en Viedma Mi pareja es viedmense De una tradicional familia viedmense Tanto por parte del padre Que era un atleta Y la madre del nieta de Ovidio de Vicenzi El pianista del cuarteto Típico amanecer Así mismo es Así que Yo soy dirigente de toda la vida Claro Yo cuando me fui a estudiar Formé parte del Centro de Estudiantes de Río Negro Y a los 20 años Fui presidente de la Liga Intercentros Regionales de Deportes Ya era presidente Pero tu infancia fue en Carmen de Patagones Hasta los 16 Sí, pero con una particularidad En la cual mi papá y mi tío Tenían su negocio en Viedma Y pasaba la mitad En la mitad de mis amigos estaban en Viedma En la mitad estaban en Patagones Entonces tenía un vínculo Siempre pasaba con el Vázquez Jugábamos en la selección de Valle Inferior Que eran Patagones y Viedma Y mi compañero eran de Viedma Y de Patagones Y jugábamos al Vázquez Y representábamos a Río Negro Y yo siempre A ver, siempre me sentí Más rionegrino que bonaerense Eso, pero Por estas cuestiones De representar a Río Negro En los torneos de Vita De haber ido a Río Tercero Siempre me sentí Rionegrino Respecto, sí La provincia de Buenos Aires Pero Mucho más Rionegrino Que bonaerense ¿Y tu hermano? Similar Tiene ¿Ustedes son mesizos o gemelos? Somos gemelos Hijo de gemelos Ajá Pobre, siempre la liga En las campañas La liga La liga Sí, hago una travesura Sí, pero no en la escuela En la escuela La única vez que tuve problema En la escuela Fue justo con la madre De García Pinajo Que era nuestra celadora Y profesora de una de las materias Que ella se creyó O interpretó Que uno de los dos Había Hecho la tarea del otro Había hecho el cambiazo Había contestado Uno por otro Pero se había confundido ella La verdad que no éramos De ese tipo de cosas Éramos bastante Traviosos Sí, pero Algunos aplicados La única materia que me llevé Fue educación física No Pero por una cuestión De No sé ¿Qué pasó con Con el padre de Roberto Escabo? Claro Es la única La única materia que me llevé Porque uno Como nosotros jugábamos Por ahí entre semanas Los miércoles Y nos daba educación física Los mismos días Que tenías por partidos Y bueno Seguro Cuidaba máquinas Para jugar el partido de básquet Seguro Y yo también me la llevaba A mí porque no me gustaba La actividad No, a mí me encantaba Me tocó Cuando fui a examen Vos sabés que A rendirla a diciembre Y corríamos en el patio Del colegio Y qué les saqué Como cinco o seis vueltas Segundo No era porque yo era tan bueno Es que lo que Iban a ir Era lo que no les gustaba Claro El deporte Seguro Bueno y cuéntanos un poco más Tu trayectoria Te fuiste a estudiar Volviste Yo me fui a estudiar Estudié un año de farmacia Pero llegaba a mi casa Y me leía los libros De mi hermano Que eran de derecho Así que me cambié a derecho Me vine acá Me instalé Ya vine y me instalé En Vierna A los 26 años Hacé mi estudio Trabajé con otros colegas Y después tuve En mi propia oficina Fui Y ya en el 87 Entré en el Ministerio De Recursos Naturales También Y al año siguiente En el IDERI El azar Me llevó al IDERI Por concurso Uno de los que no pasamos planta En aquella época Se rendía Y bueno Fui abogado del IDERI Hasta hoy Trabajando en el IDERI Y dejé momentáneamente Cuando fui al Tribunal de Cuentas Y cuando fui legislador Después me tocó Durante 8 o 9 meses Ser el interventor normalizador Y presidente Y después Estuve vinculado Al depósito Estuve vinculado Fui miembro De la Comisión Directiva Acá del Club Jorge Newbery Fui el presidente más joven De la Asociación de Vázquez Valle Inferior A los 29 años Fundamos el Depós Y aquel equipo profesional Que llegó a la Liga Nacional de Vázquez Con mucho esfuerzo Mucho sacrificio Fui 15 años Presidente del Tribunal de Penas De la Asociación 12 De la Federación de Río Negro Te atacan más ahí Te insultan más ahí Que siendo político Es bravo Y como dirigente también Con sus sabores muy grandes Porque uno hizo un esfuerzo muy grande En aquel momento Con el equipo de Vázquez Y nos tocó una situación Catastrófica en la provincia En la cual se podían pagar La gente no tenía ni plata Ni para pagar la entrada Y fueron años muy duros Que uno le marcó A mí me marcó a fuego A mí me cuesta hoy a veces Ir al Vázquez Porque a mí me viste Fernando Casabay Por ahí me invita y voy Pero me cuesta Aquello sin sabores Nosotros hubo compañeros Que estuvieron a punto De perder su casa El dirigente deportivo Está acostumbrado A poner su dinero De su bolsillo Sacábamos crédito Y eso se siente Se le quita mucho tiempo A la familia Nosotros vivíamos Éramos apasionados Y llegamos donde llegamos Por ese esfuerzo Creo que hubo un cambio En el Vázquez a partir De ese momento Bueno Después Que ya estaba dejando El Vázquez Me hice ciclista Claro De Mountain Bike Rural Bike Pero mi pasión deportiva Era después del Vázquez Siempre fueron Las pruebas combinadas El Platón Veía los programas De Pancho y Bañez Claro Y me gustó Me gustó mucho Y un día decidí correr Un Ironman De estos Que se llama Medio Ironman Que es el Half El 70.3 Claro Y estaba un día Con mi ex Señor Ahí en San Antonio Me voy hasta Estaban las rutas Me voy hasta Madrid A comprar el equipo De Opren Para correr Yo no tenía ni idea De cómo se corría Había visto Pero no sabía Ni el reglamento Así que me compré El traje de Neopren Fui a probármelo En octubre En las grutas Y viste que el agua En las grutas En octubre No es tan calurosa Es más calurosa Acá en octubre Que allá Y me meto Con el traje de Neopren Al agua Y después no podía salir Viste Porque era Encaradera Bueno Y fui Corrí Corrí en Pinamar Debuté Salí último del agua Yo creía que estaba Que era un gran nadador Porque tuve que empezar A nadar de nuevo Y después creamos Con otro grupo de compañeros Ya Aquí la Nos hacía pruebas Combinada Valle Inferior Organizamos varios eventos Trajimos a la selección italiana Corredores Somos los fundadores O los creadores De la Puente a Puente Con otro grupo de gente Y ya Un poco de alergia Hace unos 10 11 años atrás También por azar No había candidato En el PJ Y surgió la posibilidad Y la tomé Y me dijeron Que había que caminar Y yo empecé a caminar Y caminar Todos los días Caminábamos 8 o 9 horas Con algunos compañeros Nos quedábamos hasta tarde Chalando con la gente Aparte Yo tengo un vínculo Muy cercano con la gente Porque yo me crié En un vestuario de fútbol Mi papá era el técnico De Jorge Acá Jorge Newbery Y él iba a buscar A los chicos Al barrio Se casaba Algunos de los muchachos Los llevaban En el auto Al casamiento Tenía un vínculo Muy particular Y conocía Esa relación Con la gente De barrio Y a mí Me llega Y me toca mucho Cuando voy Y ver Los problemas Que hay Y esa vocación De solucionarlo Yo veía Digo Si mi viejo Como dirigente deportivo Hace esto Creo que Mi sensación Es que se podía multiplicar Por mil En una intendencia Lo que se hace Con tanto esfuerzo Pero sin olvidar Ese esfuerzo Es decir Cuando vos llegás A un lugar público Es por vocación Y no A ganar plata Creo que es el problema Que estamos teniendo En la política Por eso somos tan criticados Guarda que yo también He recibido insultos A veces Gratuitos De gente Que te trastas De ese chorro Que chorro Yo nunca me robé Un mango De nada Al contrario Laburé Toda mi vida Imaginate Que mi vida Son De los 26 A los 22 años Sigo siendo abogado Si bien Estoy ejerciendo En el IDEB El estudio Lo tiene mi hija En la actividad política Llevo 12 De los cuales En 5 años Ocupé cargo Por el resto Lo hice política Yo soy un político Que hago Hago política Desde la calle Desde el llano Entonces No todos son Funcionarios Y hay mucha gente Que lo hace Con mucha vocación Con muchas ganas De cambiar las cosas Después podemos tener Diferencias Diferencias de criterio Ver las cosas De manera diferente Pero hay mucha gente Pero Naturalmente Los malos Es lo que Se han venido Imponiendo En todo nivel O salvarse O salvarse Económicamente La política Como Una renta Y eso es lo que A la gente Le molesta Yo no digo Que el político Tenga que ganar mal Pero El laburo Esto es No te digo Un sacerdocio Pero como yo Le digo A mi gente Que me va a acompañar Cuando gobernemos Estas son las 24 horas De laburo Todo el día Y esto Se lo hacía Como dirigente deportivo Que estábamos 14 horas A veces Salíamos Levantábamos Con Luis Con mi hermano Con el flaco Castillo A las 7 de la mañana Porque los jugadores Había que viajar Con el colectivo Y no teníamos la plata Y la provincia Estaba fundida Había que salir A juntar Mango por mango Y recién Después de 12 horas Teníamos la plata Para el equipo viaje Y nunca faltamos A un partido Después sí Tuvimos problemas Tuvimos juicios Pero Siempre con esa vocación Y yo creo que La vida política Es vocación La vida Porque político No es solo Que está en un partido político Política es el que está En un barrio Que está en un partido cultural Y entonces Hay que rescatar Yo veo que Hay mucha gente Hay mucho chanta también ¿No? Pero Yo tenemos Pensaba hacer Las olimpiadas barriales Que son olimpiadas Deportivas Culturales Con los pibes Con la gente De la tercera edad Con música Con deporte Con arte Pero Que los que estén a cargo Sean Referentes deportivos En serios Y no referentes políticos Porque me ha pasado De tener que ir Y aparece el técnico Del equipo de los pibes Fumándose un porro Y en pedo Hablando mal y pronto En estado de ebriedad Entonces eso no queremos Nosotros queremos La contención de los pibes Pero de otra manera Vas por tu cuarta candidatura Digamos que además Has recorrido la ciudad Durante todo el tiempo ¿Qué opinas de Viedma De los últimos 20 años A la fecha? Viedma tiene un grave Problema de infraestructura Ni hablar de la falta De trabajo Pero tenemos Unos graves problemas De infraestructura Que nadie se hace cargo Y a veces Esa sensación De que porque somos Capital de provincia Se va a resolver todo Y nosotros entendemos Que el intendente Debe hacerse cargo Hacerse cargo Significa tomar El toro por la sasta Hay soluciones Que no las vas a dar Desde el municipio Pero vos podés gestionarlas Si hay Si vos sabés Que hay un chorro Que sale todos los días Es decir Tilingue Violento Entra y sale Entra y sale Entra y sale Bueno hay que hablar Con el fiscal Sabés que está pasando Hermano O si tenemos Los graves problemas De agua Que hay En todos los barrios Yo no A ver El IPPB En los barrios Fonavi Se ha borrado No hace 20 Hace 40 años Que se ha borrado No avanzó Con los consorcios Se desentendió De la problemática Es problemática Por ejemplo En los barrios De los tanques de agua Se van a caer Va a ser una desgracia Yo tengo un amigo Que se viene a bañar A mi casa Una vez a la semana Por lo menos Y gente Que se levanta A las 2 de la mañana Para bañarse Y otra a las 4 Para prender lavarropa Si no se lo rompe Eso hay que solucionarlo Hay que ayudar A mejorar la calidad de vida Y esas son decisiones Que si se puede Jurídicamente Pueden ser No viables Jurídicamente Por ahí No, no me corresponde Pero una decisión Que hay que tomar Está la salud pública En juego Entonces hay que ir Y buscar la manera Se verá Si es un ente Con la provincia O es municipal El problema De las cloacas Por todos lados ¿Cómo no va a ser Un problema municipal? Claro No es el responsable legal Pero si es el responsable De solucionar ese tema A ver Hay temas que va a demorar 5, 10 y 15 años Porque la ciudad No ha sido renovada Bajo tierra Como merecida Pero hay problemas Que se solucionan En dos días No puede ser Que en el barrio Guido Funcione Un solo motor De agua Donde se rompa Vos vas a las 1016 Las goteras caen Primero que se va Horagando toda la torre Pero abajo está verde ¿Para qué queremos Una planta De volcados cero Si los efectes cloacales Van al río Por la boca de tormenta? Hay que solucionarlo Esos temas Ahora precisamente Una más oportuna La pregunta ¿Vos crees Que la provincia Es un competidor De la intendencia O pueden trabajar De manera mancomunada? Tienen que trabajar De manera mancomunada Como trabaja Cualquier intendente De cualquier pueblo De provincia Amabil Jaguar ¿Qué le va a reclamar? Si la escuela Tiene problemas Si el hospital No tiene médicos O si hay chorro Suelto Ella se tiene que acercar Tiene que venir Y charlar Exigir a veces Con firmeza Pero con buen diálogo No es necesario Muchas veces Ah, de distintos partidos Bueno Ahora son del mismo partido Y a veces parecen enemigos ¿Viste? Hay que solucionar En el caso de Viedma Hay un acostumbramiento De las organizaciones Intermedia Generalmente De los propios empresarios Que primero golpean La puerta de la provincia Y después van al municipio ¿No? Claro Pero yo Creo que el camino Es mal acostumbrado Creo que el intendente Que tiene que ponerse Al frente de los vecinos Si los vecinos No podemos dejar Solo a los vecinos Ir al DPA A ARSA Hablamos Hay algunos Que me están hablando De vamos a crecer Como genera La fuente de trabajo No tenemos luz Entonces ¿Qué fábrica Va a venir Si no tenés luz? Entonces Primero Hay que traer la luz Hay que hacer la gestión A ver cómo Me modificamos No puede ser Que la atención Este en algún lugar Por encima Del otro por debajo Hay que darle solución A esos temas María Decime ¿Cuál es tu propuesta? Por caso Por ejemplo Turismo Deportes Acción social ¿Cómo planteás la gestión? El turismo Bueno Es una herramienta fundamental Creo que hay que potenciar Al cóndor La boca Le digo yo Pero creo que hay que hacer Un trabajo en conjunto Yo creo que hay que hacer Un trabajo Ahí sí El concepto de comarca Que Este En aquellas épocas Se Se marcó Tiene mucha Hay que trabajar En conjunto Hay que trabajar Desde Patagones Que tienen San Blas Que tienen toda Esta cuestión histórica Que Viedma También la tiene Que tenemos El turismo religioso Que tenemos El turismo El turismo Rural Pero hay que Por lo menos Hay que avanzar Yo quiero mucho Al cóndor La comarca Es para la foto Todavía Salvo lo de Gilso Hay que trabajar En conjunto Creo que Para mí Hay que avanzar A un ente Que trabaje En conjunto Tenés la salina Famosa Esta que está Acá Del lado De Patagón Que nadie la conoce La otra Hicimos un informe Con Macuchito Y la gente Estaba sorprendida Y claro En cualquier lado Te venden Cualquier porquería Y acá tenemos Y después Tenés lobería Tenés Bahía Cris Tenés pozo de salado Tenemos unos lugares La colonia De lobos marinos La colonia De loros Pero bueno Hay que avanzar Yo Tenemos un proyecto A ver Yo creo que hay cosas Que son pequeñas Como te planteaba Que hay que solucionar La vida Y también No hay que descartar Aquellos proyectos Grandes Yo creo que La boca El camino a la boca Por lo menos Hay que tener Tres vías Es decir Cada 7 kilómetros Por lo menos Un kilómetro De doble vía Para evitar Lo que pasa Viste Yo este año Casi fui parte De un No me accidenté De casualidad Un múltiple choque Por suerte No hubo desgracias Personales Pero tiro el auto A la banquina Porque el que venía Tras casi Me lleva puesto Y hay que cuidar El río Hay que terminar Si nos quiere llevar La provincia de Buenos Aires No digo Digo la provincia de Buenos Aires Cuando digo Bahía Blanca Digo Si Se nos quiere llevar 200 metros cúbicos Por segundo Del río Cuando estamos bajando A 200 Estamos todos locos Bueno Hay cuestiones Que hay que defenderlo Hay que protegerlo Al río Hay que generar trabajo El trabajo Creo que Fundamentalmente Hay que trabajar mucho Con el Idevil Y el Idevil Idevil Creciendo paulatinamente Tenemos una mala opinión Muchas veces Por desconocimiento Pero de a poquito Es como que va Después faltan cosas Faltan muchísimo No es ni En todo el potencial Pero tampoco Yo escuchaba el otro día Al candidato a gobernador Uno de los candidatos a gobernador Decir que no sé cuántas Va a poner bajo riego Bueno Paso a paso Porque ya no hay tanta agua Como para poner Cuánto era Millón de hectáreas Cuando se lava Hay que ir tranquilos Si hay que eficientizar El sistema Con un riego Con sistemas de riego Que sean Más acorde Optimizar el uso del agua Y que no salga De la cuenca Porque este famoso Proyecto de regadío Que quieren llevarse Para el lado De Bahía Blanca Es sacar el agua De la cuenca Agua que no vuelve Porque el agua El Idevil Un 40% Un 30% Vuelve Y alguien dice Me escuchaba alguien Decir No, pero el agua Se va Igual Sí, pero el río Tiene que estar oxigenado No puede estar contaminado De la manera Que se va contaminando Porque hay poca Poca cantidad De caudal ¿No? ¿Cuando vos crees Se merece un trato preferencial? No sé si preferencial Pero el trato Que se merece A ver Yo soy Me crié en la boca Mi abuelo tenía Casa del año 42 Fue presidente En el año 47 Estuvo en la comisión De fomento Era el que acompañaba Al hombre Que estaba No me acuerdo Siempre me lo olvido Pobre El señor Que estaba No me acuerdo Como es el hombre Que prendía Y apagaba la luz Y tenía Tres horas De luz Yo me acuerdo Yo me acuerdo A acompañar a mi abuelo A regar los arbolitos Que están camino Al pescadero A mí me dolió mucho Por ejemplo Lo que pasó Con el estadio Que se había hecho Semejante estadio Con un día voy Con todo respeto A lo que hace El motocross Pero lo hizo en pelota A la cancha Varios de las estrellas Que jugaron En boca Que triunfaron Estuvieron acá Y hay que Es decir La limpieza diaria Porque la boca Tiene cuestiones Problemas Que son De turismo Y otro De barrio Tiene problemas De barrio vietmense Entonces Es una localidad Y es un barrio A la vez Pero no recibe Ni el trato de barrio Ni el trato De localidad turística Está muy linda La fiesta del mar Que se hace Pero yo creo Que por ahí Hagamos un día El evento fuerte Y el resto De la guita Metamos el A En obras De infraestructura De limpieza Que sea todo el año Hay que aprender De lugares Como Yo rescato mucho Tandil Bueno Ni hablar de Mar del Plata Villa Gés El Pinamar Con el turismo Por ejemplo El turismo deportivo El turismo deportivo Por eso está bueno El teatrón este Que organizan Los bajitos con AP O el tema De la gente Que hace Los deportes de viento Porque Atrae turismo Y si te da Alargar la temporada Nosotros hacíamos Una carrera Un duatrón Duatrón Moyano Que lo hacíamos En el mes de septiembre O sea que le daban Un movimiento a la boca Venían 120-130 tipos A correr En una época Que había Se movían Los negocios Y hay que darle Esa profundidad Hay gente Que el lugar Le encanta Ese lugar tranquilo Lo que sí Hay que ver Cómo hacemos Con los pibes Donde Puedan tener Su divertimento Es decir Que el que quiere El lugar Como lugar tranquilo Tenga su lugar Y aquel que quiera Divertirse Tenga también La posibilidad De disfrutar Y después Hay que hablar La lobería Es un lugar Fantástico Entiendo Que al haber Asumido El municipio De Viedma Toda la El área La jurisdicción El ejido Merció Un resarcimiento De algún tipo Como el que se hizo No alcanza Porque hay problemas De basura Hay problemas De camino Y yo entiendo Que hay que hacer Algún tipo de reclamo Para que los fondos Destinados A ese mantenimiento A prestigiar Esos lugares Porque Yo te vi un amigo mío Y el compañía Cris quedó Loberín Y ahora lobería Playa Bonita Quedaba un fascinado Bueno Playa Bonita Es un lugar Del surf De los más reconocidos A nivel nacional Y no lo estamos Aprovechando Entonces Sé que es difícil Estamos lejos No es lo mismo Tandil Que está a 400 kilómetros 500 goles Que nosotros estamos a mil Pero Tenemos un mercado Si vos analizás Debería Hoy las distancias Se acortan también Claro Y eso hay que Hay que potenciarlo Sí, seguramente Otro tema Que me parece Que hay que reconsiderar Y evaluar Por estos tiempos Que es que Le tengo que conducir Los destinos En las ciudades Muchos veces Hablamos de Ordenar el tránsito Estacionamiento Pensamos los autos Pero ahora La ciclovía También es un nuevo elemento Que llega a la ciudad Y me parece que Autos Motos Bicicletas Peatones Hay que encuadrarlo De alguna manera Digo, ¿no? Sí, sí Esta ciclovía Esta bicicenda Yo no estoy en contra De la bicicenda Estoy En contra De que no se planificó No No se consultó No se consultó Al vecino Al vecino Se apareció De golpe Con que No podía estacionar En la puerta De su casa Demasiado ancha El recorrido Nosotros Hablábamos De una ciclovía Que O bicicenda Yo me confundo Que viniera Desde el barrio Allá Del barrio Esperanza El 30 de marzo O hasta Llegar acá Hasta las oficinas públicas O hasta el hospital Pero con un recorrido Distinto De otra manera No 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 Es como que Es un paquete Que vino armado En Buenos Aires Y te lo tiraron Y son muchas veces Las cosas que se decían En Buenos Aires Después no tienen Y si que hay que ordenar Hace un año y pico Me tiró la miércoles Me acuerdo Dos meses En Cozanera Tenía que dormir Boca abajo Bueno Ahí está La justicia que hizo El otro día Pero Pude ver el video Usted pudo ver el video Porque es político No Porque soy abogado Y fui y reclamé Que quería Donde estaba El video Estaba Teníamos Con el video Se logró Vehículo Número de patente Titular de dominio Que no era de acá Seguramente no había La transferencia Para los dos meses La causa fue archivada Y la verdad Yo no quería Que el tipo fuera preso Me dejó tirado Pero la idea era que Al menos hubiera Un curso Que se hiciera Un reconocimiento Lo probé yo Claro Que de alguna manera Reconociera su error Porque A ver Errores podemos cometer Cualquiera Y yo estoy convencido Que el hombre No me vio Giró porque no me vio Ahora Si yo denuncio Si vos ves el video Parece que el tipo Me tiró el auto Para matarme Tenía que haber dicho Me quiso matar Para que me dieran Bueno imaginate Lo que le pasa Al vecino Que va todos los días A reclamar Que le ponen la pistola En la cabeza Todos los días En su barrio Imaginate esa situación De ese vecino Esa situación Esa situación De indefensión Que se encuentra Es que pasa En el centro Y pasa Y la sufren más Los sectores De los barrios Más alejados Del centro Vivir con Y no es problema De las leyes Porque las leyes Están Es decir No es tan El tema está Con el tema De los menores Bueno pero ese menor Suelto No es solo Es un peligro Yo no digo Que vaya A ver Que no quede claro Que haya un lugar De contención De ese menor Pero que si El pibe Está suelto Es un peligro Para el mismo Porque vos ya Escuchás a los otros vecinos Y pueden pasar Cosas Serias El tema Del narcotráfico El tema De la droga Si además Estamos viviendo Tiempo bastante Violento Esperemos que no lleguemos Nunca a la situación Que están En Rosario Pero es un problema Complejo Volvemos al tema De la provincia Del municipio Acá mucho De acuerdo A quien gobierna O queda muy Sumido A las decisiones Provinciales O en caso Que no fuera así Muchos buscan Refugio en el gobierno Nacional Son dos vínculos Que casi siempre Se dan Desde el municipio Tiene que tener Buen vínculo Pero vos fijate Que muchas veces Se consiguen cosas A nivel nacional Siendo de signo Político Y lo pasó A pesar de ahora A veces Se dificulta más Al del propio Palo Que al de Otro signo Político Yo creo que Tiene que llevarse bien A pesar de las diferencias Este es un país Que las diferencias A veces Pasamos de un extremo Al otro Sin escala Y creo que Hay por lo menos Cuatro o cinco Cuestiones que deberíamos Llegar a un consenso Lo que se denomina Política de Estado Claro Cuál es Allá donde apuntamos Y después Sí Cada uno Ya tiene su El mundo está en Cristo Igual Yo creo que Lo que está pasando Hoy A nivel mundial Esta guerra Que hay Creo que hay Intereses en juego Mucho más grandes Lo que pasa Que en el medio Hay vidas humanas Gente que se muere Y decime Todos sabemos Que estuviste En el IDEBI Más allá de tu condición De abogado En el organismo Fuiste interventor En el IDEBI Y siempre se habla El tema del IDEBI La feira municipal El parque industrial Los recursos Que genera el IDEBI Que no se No se lo aprovechan Como para darle valor A la heredad En Viedma ¿Vos crees Que se puede De alguna forma Armar algo Como para que Se creen más fuentes De laburo Por un lado Y por el otro Poner en valor Lo que se produce A nivel local? Por supuesto Lo que pasa Es que hay que tomarse Las cosas A su debido tiempo Y hay cuestiones Conjunturales El IDEBI Tuve una etapa Creo que fue En la época De Menem Que la tierra no valía Y no fue toda culpa Si todos le cargan Al productor Mira que chacra De fin de semana Era un costo Mantener una chacra Y que tenía que pagar El riesgo Y hubo gente Que dejó la vida Y nosotros somos Yo presenté un proyecto En la legislatura Que no prosperó Que hay recursos Que se podían obtener Del mismo IDEBI Cuál es el acceso Al sistema de riesgo ¿Por qué? Porque el IDEBI Entregó Se fue haciendo En distintas etapas En la primera etapa Te entregaban Con el tractor Sistematizado En la casa Bueno a medida Que fue avanzando En etapas Ya pasando San Javier La última vez Que adjudicó Tierras del IDEBI Fueron tierras Sin nada Es decir Había que hacer La sistematización Y después En un momento Aparece La apertura Al acceso A los campos De secano Al sistema de riesgo Y eso ¿Qué generó? Que tierra Que eran campos De secano No recuerdo Valían 200 dólares Por el solo hecho De habilitarse De ese riesgo Pasaron a valer Después 1200 Seguro Mi proyecto Era de que una parte De esa renta Pasara Al IDEBI Y que Ese cargo de riesgo Que pagara Ese que accedió Tuviera A un fondo Distinto A ver El tema No era Grabar Al que iba a invertir El tema Era grabar Al que Por una hora Del Estado Se enriqueció Con el valor De su tierra Porque el que vino A comprar la tierra La pagó La pagó Un valor Que se le hubiera pagado Igual Pero yo creo Que el Estado Debeía haberse Después hay que Trabajar mucho Con el tema De los frutos secos El proyecto Del matadero Pequeños animales Surge en mi gestión Pero no surge Por mi Surge Nosotros convocamos Una comisión Asesora A todos los sectores Nosotros convocamos Los sectores De los lecheros De los ganaderos De los fruticultores Los de los frutos secos Las universidades Y habían salido Cosas interesantes Ahí salió Ese matadero Pequeños animales Que llega tarde Porque llega después Con la crisis Hablábamos de Rusia De la guerra De Crimea O cuando Se anexa a Crimea Sanciones económicas De Dinamarca A Rusia Los cerdos De Dinamarca A precios regalados Y se perdieron Había Creo que eran 900 chanchas Madres 53 53 productores Porcinos Que le daban Una vida Y se perdieron Porque hay que avanzar Con las pequeñas cosas Que generan Lamentablemente Tuvimos mala suerte Por ejemplo Con la planta lechera Más que la planta lechera El tambo De estos capitales Neuzelandeses Que introspectivamente Se corre la barrera sanitaria Se cierra Y los tipos Traían 4 mil y pico De vacas lecheras Pudieron pasar 800 Eran 5 tambos Quedó uno Hoy Para tener Una planta lechera Grande acá Productiva Se necesitan 80 mil litros De leche diaria Es un número Creo que estamos En 20 mil Si benefició A los chiquitos Si benefició Que antes Creo que el camión Venía para llevarse La leche 2 veces A la semana O 3 Y ahora la tienen Casi todos los días Pero como no vamos A poder tener Una planta lechera Aparte ¿Ha estado alguna vez En el tambo? Si, si De tecnología de punta Es espectacular Es espectacular Y bueno El enojo que tenía Yo me reuní con los tipos Porque es un neozelandés Criado en Argentina Casado con una argentina Que trajo a los amigos Capital a invertir acá Y no hubo manera Y no hubo manera de solucionarlo Y te aclaro Fue en un gobierno Del cual Pertenecía Mis signos partidarios En aquel momento Y generó Enojo ¿Y con la feria municipal? La feria municipal Creo que hay que avanzar En que tiene que Trabajarse con productos Locales Locales Y después Se ha avanzado mucho En Idevi Con el tema De los Creo que 42 hectáreas De cultivo Bajo cubierta En la cual Se fortalece Y después Bueno Y también trabajar Hay ferias populares Barriales Que Es la manera Con la gente Se puede Dar sustento Y que no compite De manera alguna Que también Hay que darle Esa oportunidad Hay mucha gente Hoy Y se gana el sustento Que el mundo Cambió Cuando te hablan De que va a haber Más trabajo Hay que ser sincero También Las máquinas Lo están reemplazando El otro día Me pasaba Con mi hijo Y hay un programa Nuevo Tecnológico De que te escribe Si vos le tiras Cuatro palabras Y te hace un discurso Bueno Y Todo lo vinculado A la inteligencia artificial La inteligencia artificial Y me dice Tirame cuatro palabras Bueno Que el partido Bueno Hablame Cloacas Agua Partido Vecinal De Rayambre Popular Me armó un discurso A la máquina En 20 segundos Y bueno Y es Imaginate Que ya El otro día Leía Las sentencias Monitorias O los juicios Ejecutivos Ya en el Tribunal Supremo De Trabajo de Justicia Lo hace la máquina Pero Creo que hay que Humanizar un poco más Claro Una vez estuve Estando en Europa Observé Este tema De Por suerte En la Argentina Eso se mantiene Que las Un papeaje Automático Vas a una estación De servicio Te cargas solo Vas a un negocio De 100 metros cuadrados O un solo empleado Generas fuente de trabajo Viste Vas a necesitar El cajero Solamente Claro Entonces Se produce una acumulación En el sentido Si vos repartís Yo no digo que tenga 10 empleados Porque tenga 3 Claro Entonces Que haya un poco más de dinero Que consume Que mueva Esa rueda Esa rueda Virtuosa Y uno lo ve Y Este Y Es el mundo que se viene Y Y yo hablo mucho Con mis pibes ¿No? De 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 Portugal Tuvo En el mes De Enero 20% O Febrero 20% De Entonces, es un mundo que está muy atado, la verdad que dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo bastante peor del que recibimos nosotros y creemos que después parezca que tengamos cierto grado de responsabilidad, ¿no? Seguramente. Hablando de responsabilidad, el parque industrial de Viedma claramente está en desventaja con respecto al de Patagones, ¿no? Bueno, claro, hay que buscar la manera de cómo se equilibra esa desventaja, ¿no? 25 años sin pagar ingresos brutos de este lado. Entonces, creo que hay que trabajar en conjunto, ¿viste? Porque, puedo decir, ahí nos quedamos en el concepto de comarca. A veces ha beneficiado a Viedma, a veces ha beneficiado a Patagones. En este momento el parque industrial de Viedma está en franca desventaja. Yo lo escuchaba el otro día. Claro. ¿Qué hacemos? Hay que trabajar, ¿no? Eso es un tema que hay que sentarse a trabajar. Seguro. Mario, y contame, ¿cómo crees que hay que conducir al municipio de Viedma en cuanto al vínculo con los empleados, los gremios, cantidad de funcionarios? Creo que con los trabajadores hay que trabajar con mucho respeto. Yo te digo la experiencia que tuve en el IDEB. A ver, yo por ahí, el IDEB eran mis compañeros del trabajo de toda la vida. Pero hacerle sentir, creo que hay que hacerlo, sentir parte a todos de un proyecto de que se puede, de tener la camiseta de Viedma puesta. Y si hay convencimiento, si el intendente está al frente de la tropa, si está en la calle, si la camina, y si está... Yo pensaba en algún momento, el intendente tiene que estar en el mismo lugar que sus trabajadores, que es un tema que muchas veces por esta circunstancia de los edificios no se ha dado, que tenga presencia, ese contacto directo. Pero los trabajadores municipales son parte del municipio y hay que generar esa desamística que la tienen, pero por ahí está un poco dormida, ¿no? Y avanzar también, creo que con el tiempo hay que avanzar también con trabajadores no tanto administrativos, a veces generar trabajadores más vinculados a la obra, al trabajo de calle, ¿no? Como era el anterior, antiguamente en el municipio, pero el intendente se tiene que hacer cargo de los problemas de la ciudad. Y el intendente es quien va al frente y es el que tiene que generar ese convencimiento en el trabajador para que lo acompañe, generar por qué estamos haciendo esto. Y lógicamente también la situación salarial, a veces hay que entender que no alcanza, que el dinero no alcanza. Pero son claves los trabajadores, si en los trabajadores no se puede... ¿Vos crees que, por ejemplo, un buen empleado municipal se puede constituir en un funcionario a vía cuenta de los que conoce, de lo que cumple? Hay muchos que sí, habrá otros que no, pero seguramente hay muchos que pueden serlo. Yo le voy a mi hermano, mi hermano es fiscal municipal hace como tres y pico de años. Y lo que sabe del municipio, gente, y como él, hay, qué sé yo, no recuerdo que estuve, yo lo tuve a Vallabén que estuvo conmigo. Claro. Fue un tipo que te sabían de los números y eran empleados de carrera. Hay muchos empleados de carrera que conocen, hay que valorizarlo y tomar esos conocimientos de esa gente. En Lidevi, por ejemplo, estaba Marjota, Henry, Marjota se retiró, las hubo, pero, es decir, por suerte llevaron gente que aprendiera todos los conocimientos que tenían. O Adrián Henry, Adrián no se va más, pero no se puede perder ese conocimiento de generación en generación. Yo cuando entré a Lidevi, aprendí de Martirena, que estaba antes y los llamaba todos los días, porque cuando a mí me pasa, a ver, cuando vos sos trabajador de tantos años en un lugar, ya en mi caso yo ya soy, dejo de ser el simple abogado del organismo de la salud legal, porque vos sos parte de la historia y vos conocés cosas que, mirá, me pasó el otro día, hubo dos, tres expedientes de Lidevi que, conociendo uno cómo funciona a veces la administración, me lo llevé a mi casa. Hace unos, creo que cuando estaban solas, mirá, estamos hablando del año 92, por ahí, se dio un debate en el cual se quería cobrar al canon de riego el IVA. Bueno, yo en ese momento me puse a estudiar legislación comparada, la legislación mendocina, hicimos reclamos en la FIP, no sé si era de la DGI en ese momento, pero era la... Y logramos un dictamen favorable para que el agua de riego no pagara IVA. ¿Por qué? Con el convencimiento que esa administración de agua de uso público y no un servicio de riego de agua como el que tenés en cualquier vivienda. Yo ese expediente digo, vamos a guardarlo porque el día de esta mañana esta casa se va a perder. Me lo llevé a mi casa. Estaba así a uno, hace un año atrás, estaba con pila de expedientes, y dije, ¿qué hago? No tendría que devolverlo. Y este, bueno, menos mal, al mes y pico, con este pase del agua al cobro a renta, me llama uno de los compañeros, Raúl Rebay, me llama y me dice, Mario, nos quieren cobrar el IVA de nuevo. No, para ahí. Como en aquella época. Pero si yo el expediente lo tengo, Tomás, yo haré el expediente. Y ese expediente salvó, vos fijate, que nos cobren a los productores del IDEBI el IVA por el canon de riego. Vista, que se va de acá, que se iba afuera, que el productor la podría invertir en otras cosas. Por eso te digo, entonces, cuando vos llevas tanto tiempo en un lugar, conoces, y yo me contaba a mí, Martirena, cómo se habían hecho las expropiaciones. Bueno, era una época, en los años 60, las expropiaciones que iban, iban, que iban con el contrato y pasaba a la máquina y empezaba a nivelar. Calculá que hago papeles que hoy sería todo ilegal, viste, con la normativa vigente. Y yo lo escuchaba siempre, por eso te digo, y aprendí un montón de esas situaciones, y, bueno, uno trata de volcarla después para que el que siga, esto siga caminando. Y ese es el valor que le doy yo a un empleado municipal que tiene ese conocimiento, porque él sabe dónde está el problema, él sabe dónde está, y por eso valorizo al trabajador. Yo soy abogado, abogado particular, ejercí muchos años en la profesión, pero me considero también un trabajador público comprometido con lo mío, con lo que me tocó. En el IDEBI, ¿no? Y tuve distintas gestiones, tuve buenas, tuve malas, pero siempre tratando de trabajar en favor del organismo, que es lo importante. ¿Y por qué quieres ser intendente? Porque creo que hay cosas que se pueden cambiar. Porque tengo la convicción, el compromiso con mi ciudad, con mi gente, porque hay que ponerle ganas, quiero ser intendente, porque las ganas, esto no es venir a ocupar un carguito, un puestito. Yo tenía una tía, pobre, era muy vieja, y el puestito, ¿qué puestito? El puestito nada, acá el tipo que viene, viene a cambiar las cosas, a solucionar el problema de los vecinos. Como te decía, como hacía mi viejo en el club, o mi abuelo que se ponía, lo veía colgado del andamio, o el viejo Trípodi, o el viejo Yerometa, pobre, Yerometa, o el Chayo López, o cualquier vecino de barrio que trabaja con los pibes. Hay que cambiar ese compromiso social, que necesita un cambio de timón absoluto, y ese cambio pasa por ese compromiso, por querer cambiar las cosas, ponerse la camiseta de la ciudad, ponerse la camiseta de los vecinos. Y ahí está la clave. Yo creo que, lamentablemente, no hemos tenido, salvo algunas excepciones, en algún momento, por ejemplo, Ferreira. Mirá que yo con Ferreira tuve diferencias, diferencias políticas, pero a medida que aprendí, no te digo a quererlo, pero a respetarlo. Porque el tipo, ¿qué te dicen? ¿Por qué el vecino quería Ferreira? Mirá que Ferreira era un tipo duro. ¿Por qué no quería? Porque el tipo se veía a las 2 de la tarde, hasta las 5, no dormía a la siesta, y salía a visitar barrio por barrio, donde, esto que decís vos, el pocito, ¿entendés? Y después agarraba a su funcionario a las 5 de la tarde, che, loco, acá andá ya. Y se solucionaban las cosas. Y se ha perdido eso. Yo creo que se ha perdido. Y necesitamos la vuelta a un intendente presente. Y eso creo que, en mi caso, si lo hice en el club, lo hice en la liga de basque, lo hice en la asociación de basque, si lo hice en el triatlón, que corríamos triatlón, queríamos correr, y para correr había que organizar, porque no había una organización. Entonces íbamos un rato antes, armábamos el parque cerrado, cortábamos el tránsito, llamábamos a la prefectura, venían los botes. Una vez que cambiaba todo, bueno, me cambiaba y corría. Claro, corría, llegaba. Preventado. Un día me tocó abandonar una carrera, se agarraban la trompada a dos corredores, venían de frente, y no sé qué pasó, y me tuve que abandonar una carrera para la pelea. Bueno, el intendente tiene que hacerse cargo de esas cosas. Yo te hablo mucho, lo del deporte, porque tiene mucho que ver, eso del dirigente deportivo, de que va por, decís, ¿por qué va un dirigente a un club a hacerse cargo de un club a hacerse problema? No hablo de los grandes clubes que manejan plata. ¿Por qué va un tipo a hacerse cargo de un club, a dejar sus horas de familia? Porque lo siente, porque quiere que los chicos estén bien, que estén contenidos. Bueno, eso yo quiero para mi ciudad. Que la gente esté mejor, y para eso se necesitan ganas, responsabilidad, meterse en la cosa. Necesita hacerse cargo, que el intendente se haga cargo, y basta de esto. No, le corresponde al DPA, no, le corresponde al PPB, no, que el gremio no quiere, no, que el contrato como es el consorcio no existe. No, basta. Tenemos que cambiar. Viedma, para cambiar, tiene que sentirse como una ciudad propia, con identidad. Entidad. No, somos la capital de provincia, pero no somos la capital de provincia, para que nos vengan del valle, o de Bariloche a hacernos las cosas. No, somos la capital de provincia, porque tenemos que hacernos cargo, directamente de las cosas. Sin reclamar. Si viene el intendente de Bariloche, hace mil kilómetros para venir a reclamar, o la derroca 540, yo que la tengo a 90 metros, a 100 metros, ¿cómo no voy a ir a reclamar? Vamos a esperar esta situación. No dejar más, que nos sigan manejando de afuera, porque si delegamos, Viedma la manejan de afuera, la tenemos que manejar nosotros. Esa es la realidad. Yo no sé si fui claro... Claro. Decirle a los viedmenses por qué crees que te voten. Bueno, creo que fui clarito, no voy a ampliar mucho más de lo que te decía, creo que la última pregunta estuvo sintetizado, lo que pienso. El tema es, necesitamos que Viedma cambie, necesitamos hacernos cargo de Viedma y de sus vecinos, para que vivan mejor. Y para eso se necesita decisión política. Nosotros tenemos decisión política, gana, voluntad y lo vamos a hacer. Bueno, ¿y te encuentran con qué número de boleta? La 350. La 350. Sí, nosotros tenemos, nosotros participamos con dos boletas, nosotros vamos con la boleta corta local y aparte, vamos en una lista que adhirió a nosotros. Así que el vecino nos puede votar con la boleta completa o con la que elija a otro candidato, corta la boleta y nos vota a nosotros. Si alguien quiere votar o tiene decidido votar a un candidato de un partido distinto, elige, quiere votar a Casas, quiere votar a Beretinez, lo quiere votar a Tortorí, lo puede hacerlo, corta la boleta y le agrega la 350. Nosotros como partido acompañamos la boleta de la UP, pero somos... El que lleva como candidato a Rafael Samaro. a Rafael Samaro, pero nosotros nos dejamos de ser un partido vecinal, pensamos en Biedma y cuando constituimos esta fuerza política pensamos en gente del orden local. En nuestra fuerza política hay peronistas, hay radicales, hay conservadores y hay socialistas. Entonces, cada uno puede elegir después la gente que quiera tenga la voluntad de votar a otro candidato, a quien quiera. Lo mismo que cuando sea en las elecciones nacionales. A veces me preguntan, ¿a quién van a apoyar a nivel nacional? A ninguno. Yo puedo tener mi decisión particular, otro compañero tiene otra decisión particular, pero nosotros somos un partido vecinal de Biedma, por Biedma, para Biedma y para los vecinos de Biedma. Por lo tanto, que quiera votar a otro que no sea de nuestro sector lo puede hacer. Tiene la facultad de hacerlo. Tiene la oportunidad de cortar. De cortarle la boleta y de hecho se lo estamos planteando porque a ver, no se puede ganar una elección únicamente por arrastre, ¿no? Seguro. Gracias por venir. No, eso es. Mario Sabatella pasó por aquí. Seguramente tendremos más candidatos para compartir con ustedes.